¿Por qué es importante la COP para los chicos de los Scouts? Primero, la COP previene no solo organizaciones de la sociedad civil, sino también organizaciones juveniles. Hay una numerosa cantidad de organizaciones juveniles que han asistido a la COP. La primera semana ha sido mucho sobre eventos de las colegas productivas de los jóvenes. Respecto al cambio climático, ¿qué podemos aprender nosotros personalmente? Pues la manera en que trabajan y la calidad de los proyectos que hemos estado. Una cosa que nos falta mucho, desarrollar mucho lo que es proyectos no sustentables. Es decir, que no tengan un impacto en el ambiente y que además se mantengan y resistan los años. Eso creo que es lo que nos falta a nosotros. Entonces, desarrollar más proyectos que tengan que ver con medio ambiente. Y así, sí, porque si bien es cierto, alguien dijo que para que haya un cambio, tiene que haber primero justicia social. Así que la sociedad tiene que ver mucho con el medio ambiente. La política ambiental se tiene que aplicar, no solo es ambiente, sino también hay política económica, cultural, social. La política ambiental se tiene que integrar con esto. ¿Qué quiere decir? Es decir, que todo tiene que funcionar conjuntamente. Porque es ahora que necesitamos integrar esto. Porque el cambio climático es un problema que se está agravando más. Cada vez, por eso nosotros podemos ser parte del cambio poniendo manos a la obra. Y eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, nosotros trabajamos directamente. No somos negociadores como los países, sino que somos una organización juvenil. Entonces, lo que necesitamos hacer es trabajar sobre el proceso de presión. Menos a la obra que nosotros podamos alcanzar. Gracias. 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 Gracias.